Música Buenas chavales, soy Trevor Y en el video de hoy gente Me voy a comprar la única skin Que no tengo en Brawl Stars De las que se pueden comprar, vale Porque yo actualmente tengo todas, todas Todas las skins de Brawl Stars Menos obviamente, todas las skins de oro Esas no las cuento, no, porque son recolos Es prácticamente imposible Tener todas las skins de oro Entonces tengo todas, todas, todas Todas, todas las skins del juego gente O sea no me sale ninguna skin en la tienda Menos las de plata, las de oro, todas Aunque si que tengo bastantes Y las skins de la Master League de Latinoamérica Os acordáis, Selly Boca, Colt River Ya sabéis que Dynamite, Chivas Si no me equivoco, todas esas gente Pues de esas no me compré ninguna En plan no tengo ni una, ni una, ni una Ninguna de primo, ninguna de Buah, si que primo bro, que no le saquen más equipo Por favor, eso que es tío Eh, donde está Colt, tampoco tengo ninguna Pero esas, bueno, son exclusivas Ya no se van a poder comprar nunca más Así que eso, tengo todas las skins del juego Menos, eh, todas las skins de la Master League Y las de oro Por lo demás tengo todas Menos la que vamos a comprar En este videíto, chicos Que ya mucha gente lo sabe Es la skin de Maisie Merodeadora Que no me gusta mucho, la verdad Es una skin que Creo que por 149 gemas 5000 Blin, un poco, un poco Fuf, un poco carilla No está mal la skin No es fea, no es horrible No es una basura Pero bueno, la vamos a comprar en este vídeo Y la vamos a estar jugando en 1043 copas, ¿vale? Pero no tenemos blines Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues muy fácil Vamos a ir por aquí Temporada anterior Temporada 18 1600 blines Lo vamos a reclamar Vamos a ir por aquí 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 Y vamos a comprar la skin Dale like, suscríbete Por el código Trevor Y nos vemos en party No está animado Bombarde en super Nooo Que me quitan el código No, broma Nos vemos en partida, chicos Let's go Con Maisie Merodeadora Let's go Allá vamos, gente Primera partida Contra un jugador profesional DSK Gaming SKOP ¿Le conocéis o no le conocéis? Chavales, digan en comentarios Es la nueva incorporación DSK Gaming Chavales, OP Es el sustituto de Guillo VGX Así que vamos a ver Qué podemos hacer Vale, no llevo refuerzo de visión Cosa que es un poco F en el chat Podríamos Ey, pero ¿qué hace la serie ahí, bro? ¿Qué hace la serie ahí, mi niño? Rolex A ver, a ver, a ver, a ver Pues eso, gente Jugador profesional DSK Gaming Vamos a ver Si somos superiores O inferiores Vale, a ver Por aquí Buah, un rico sí que me jode la vida, eh No, yo quiero ir contra Shelly Yo quiero ir contra Shelly No contra un rico, tío No puedo ir yo contra un rico, chavales No puedo yo ir contra un rico Bombardera, rico Vale Eh, Shelly está muerta Shelly está muerta Solo queda el jugador DSKOP Vale, llevo refuerzo de velocidad Dios, es bueno Bueno, a ver, ahí le ha dado bastante a mi novia, la verdad Vale, llevo refuerzo de más un gadget Y refuerzo de velocidad, ¿vale? Ok, se tira aquí Robert Se papea al jugador Voy a hacer el protip Ya sabéis Eh, primero ulti Y luego gadget Lo hacemos de locos aquí Y esto, que debería de ser gol, eh Si me llega el balón Si me llega el balón Perfecto Le damos por aquí a OP No, no me tires ulti No me tires ulti, chaval No me tires ulti Vale, a ver Dios, esos básicos Le he dado a mi novia Pero es que los básicos de Meishi No son fáciles, ¿eh, gente? Los básicos de Meishi A veces se pueden llegar a complicar un poquillo, chavales Bien jugado por parte del rico A ver, vamos a ir Vamos a ir con todo Vamos a ir con todo Buen básico Cuidado, cuidado, cuidado Hay que marcar ya, bro Hay que marcar ya Creo que voy a meter aquí una ulti Perfecto Lo juego bastante bien Ciclo otra Bro, hay que ganar a este jugador profesional de SK Gaming Vamos a meter esta ulti aquí Estoy a nada de ciclar otra ulti Chavales ¿Cómo no hemos metido? Claneros A ver, a ver, a ver, a ver Ayuda, ayuda, ayuda Envenena, envenena, envenena Ostia, estoy muerto aquí Mátale, Robert Robert, Robert Tiene que morir esa Shelly Esa Shelly tiene que caer No, vamos a Nos van a meter ellos ahora Ahora, brother Nos han limpiado a todos No hemos metido No me lo puedo creer, tío No me lo puedo llegar a creer Ni imaginar Ni nada Sinceramente Vale, la Shelly tiene Ya, madre mía Madre mía Ah, tiene la estelar de cura Buah, que chetada está la Shelly, tío Vale, pues nos Ah, vale, que faltan solo 18 segundos Pues esta se pierde, bro Ya está, esta se perdió Creo que he jugado bastante bien Creo que incluso me sacaré el estelar, chicos Sinceramente A ver si puedo, yo que sé, stunear Vale, soy buenísimo Va, 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 va Se puede Pero no se la pase, Robert Madre mía, Robert Pero, bro No puedes cederle la posesión al rival Tienes que mantenerla tú Si no la van a esquinar Fatal, Robert Ahí Creo que podríamos haber marcado 9-3 Estelar En mayor número de bajas Mayor número de daño también Que no te lo pones Si te llevas mayor número de bajas Fatal, bro La posesión Hay que mantenerla Para ¿Sabes? Si no tienes el balón ¿Cómo vas a meter? No, muy mal ahí, tío Allá vamos, chavales Segundo intento Pero me ha molestado La partida anterior, eh Porque era un jugador profesional Al cual yo creo que me merecía ganarle Porque lo he jugado bastante bien Pero bueno No pasa nada Son cosas que pasan Dios, voy a triple tiro Le he pegado Voy a hacer esto Protip Buah, es que el protip, gente Lo tenéis que emplear ¿Lo habéis visto? Qué bien que le he dado a dos personas Ticlamos ya otra ulti De todo O sea, Maisie bien jugada Es una locurita Vale, no me canceles la ulti Para, 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 para No Pensaba que el auto El auto no funciona así Está ralentizado Pensaba que sí No sé Yo he spameado el auto Como un random, tío Vale, a ver Vamos a buscar tiritos Cuidado con la Selly Cuidado con la Selly Pero hay alguien atrás, brother Hay un Mortis atrás ¿Por qué ha disparado atrás? No, no hay, no hay nada ¡Hostia, chaval! ¡Claro que sí, tú! Vale, cuidado Que nos mataría de un básico el RT Porque estoy marcado Chavales, el RT, gente Si no seguís mis directos de Twitch Eh, es el Brawler que más odio Ahí lo digo siempre Es el Brawler que más odio, tío Qué asco, brother De nada, no sé Es que está muy chetado, tío El RT, gente A ver, voy a hacer aquí El protip Le doy a dos Ah, no Ah, no le doy al Mortis ¿Por qué? Vale, a ver Hostia, hostia Vale, no, pero ¿Qué hace Cuba? Pero, pero que acabo de ver ¿Pero por qué se acerca al RT, tío? Vale Hostia, hostia Va a volver Va a volver a su estado prime Vale, tengo que hacer aquí el protip Gente, creo que tengo que hacer Esto ¡Pum! Ah, eso le doy al RT ¿En serio? Ni al Mortis Ni al Arcel Buah, ahí vamos Ahí vamos, tú Allá vamos Allá vamos Vale, dime que no he gastado la ulti Por favor Dime, por favor Que no he gastado la ulti Sin realmente No me está gustando mucho mi equipo No me veo muy cómodo Vale, tenemos ulti Solo me queda un gadget Eso es una mala señal, chicos Que no se hostia Ulti ¿Vale? No Oh my godness Oh my godness Mi gente A ver, a ver, a ver, a ver Esto no cuela Ulti Perfecto Lo echamos de aquí Revientenlo, revientenlo Vale Nos están padreando Pero es que De una forma, tío De una forma Desastrosa En campo abierto Deberíamos de arrasar La verdad Necesitaríamos un gadget de Bea Bea tiene gadgets No, Bea no tiene gadgets Vale Tenemos ulti Buena Vale El RT estará muy cerca ya El RT estará por aquí Efectivamente Por ahí le vemos Cuidado que está muy chetado Vale El Mortis este Que hostia Iba a decir Que tiene la maestría al máximo Pues no se nota Crack Vale Velota encerrada Selly por ahí Yo no la voy a subir Que la suba Robert Que está muy tocado, bro Robert, súbela Robert, súbela Estás a uno de vida Súbela, por favor A ver Hostia Bueno, la va a subir Pero desde la muerte Aquí gadget Ulti Perfecto Vale Aquí va a lasear Aquí va a lasear Para esquivarme Predicta hacia abajo Soy muy bueno Venga, chavales Cómo estamos sufriendo Así voy a poner un plátano A ver si se resbala a alguien Lógica de Mario Kart My friend Eh Buen tiro Va Ve, ahora carreas Ahora carreas Ve, ahora carreas Que flipas Voy a tirar ulti Perfecto Y la colocamos Gracias a ese platanito Que hemos puesto, eh, gente Como cuando ibas primero En Mario Kart Con Yoshi Y tirabas un plátano atrás Chaval Pues lo mismo 5-1 Mayor daño Pero, bro El estelar me lo merecía yo Chaval He hecho 20.000 de daño Bueno, 10 y pico mil Daño más que tú Chavalín, chavalín Tenemos drop Donde no va a tocar nada Así que ni lo abro Nos vemos en la siguiente Ojito, chavales Que ha buscado Instant ¿Quién será? ¿Quién será? Bueno, no me suenan ¿Cómo se llaman? Ali Piper Con la maestría de Piper Obviamente God Marcos Y Crash Bueno, ni idea Pero llevan un combo Bastante bueno Ahora vamos a probar Con Macy Medio ¿Vale? Mi gente Que creo que puede funcionar Bastante, bastante bien Chicos Y a ver qué tal sale ¿Vale? Nita le hace Counter a Shelly Luego tenemos un rico Contra rico Yo creo que Bea es mejor Que Macy Porque tiene un poquito Más de rango Pero si lo jugamos Bien E inteligentemente De momento Estamos yendo bastante bien ¿No gente? Vale, a ver si puedo cargar Una señora ulti No tiene pinta No tiene pinta No tiene pinta Vamos a curarnos chicos De chill, de chill, de chill Nos hacemos unas guiozas O lo que sea esto Y volvemos a la carga A ver No consigo Es que los básicos de Macy Es lo peor del Brawler ¿No? Lo mejor Pues ese ciclo infinito De supers De ultis Que puedes hacer Que es una locura Muy buena presión Por parte de mi equipo La verdad Nita aprovechando Ese counter a Shelly Robert ganando Ese rico contra rico Y voy a rushar con galle Bro, ¿por qué? Porque tengo cuatro Ya vamos con un gol De ventaja Aquí, aquí, aquí A ver, a ver, a ver, a ver Creo que voy a hacer El protip este por aquí Para darle a dos Para matar a Bea Para... No, no me mates Vale, 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 vale Nooo Nooo Vale, estamos muy lows, eh Estamos muy tocados Me quedan dos gadgets Nada más Vale, aquí no voy a gastar recursos Porque estoy solo en el mapa Bueno, acabamos de tirar a uno Fuera Y voy a intentar gastar una ulti Pero sin usar gadget ¿Vale? Porque los gadgets, gente Tenéis que hacer Bueno, si te viene El mejor braver del juego Uno de los mejores Con hipercarga Con ulti Y con gadget Creo que te puedes desinstalar Bien rápido el juego, gente Vale, pues yo creo Esto es gol, ¿no? Solo queda Shelly por atrás Shelly por atrás Shelly por atrás Vale, subo el balón Subo el balón Equipo Subo el balón Equipo Lo dejo por aquí en izquierda Vaya protipo acabo de ver Pero bueno No pasa nada, chavales No pasa nada De los nadas Perfecto Aquí buena presión Perfecto Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Hacemos esto Y esto es golito Y nos hacemos unas guiozas Y también nos vemos Obviamente en la siguiente partida Allá vamos, gente Otra partida Y no sé si os habéis fijado Pero esta ulti Deja el logo de Brawl Stars Como en el suelo Cuando impacta la ulti Pero claro Es más difícil de ver Aquí que en la cueva De entrenamiento Por ejemplo Así que allá vamos Vaya la... Eh, que lagazos Que... Pero si voy por cable Fuck Eso es el server Eso es el servidor Eso es... Bro, bro, bro Eso es el servidor, chaval ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es el server, eh Estos son los servers De Brawl Stars Que... Que... No sé si lo sabéis, gente Pero no funcionan Con electricidad Sino que hay Un palumpas De la peli de Charlie De la fábrica de chocolate Sabéis, ¿no? Los un palumpas Pues no van con electricidad Sino que van Con un palumpas dentro Que van girando Engranajes Para que funcionen Los servidores De Brawl Stars Gente Así que ganamos Pero, madre mía Un palumpas Remen más rápido, bro Denle más rápido Los engranajes Que si no No furulan Los servidores Esta partida Ya os digo yo Que iba mal Por los servidores Venga, va Denle Escafea Eso es un palumpas Para que remen Más rápido Partidita Contra Johnny Antonitor Eh... Aitor Vamos allá, gente Enf Piper Piper es God Brawler A mí, de hecho, me hace un counter Gente, como me dé un tiro Ya me deja temblando, eh No, no, no Para, 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 para ¡No! Casi me da dos, bro Casi... Hostia, bro ¿Cómo me ha dado Piper? Es que Piper Es God Brawler Piper y Nani, bro Son los descubrimientos De este meta Bueno, porque los han bufeado ¿Sabes? Les... Bro, ya una Piper No le hago nada Tengo que colarme con Gadget Gente, esta partida Pinta muy mal, eh Uh, déjame Déjame, Piper Que metes demasiado Metes demasiado Déjame en paz Vale, cuidado con el gallete rosa Entonces hay que salir de esos arbustos Pero nos están... Nos están papeando, tío Nos están papeando Buena kill, gente Bien, 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 bien Vale, va Aquí hay que recuperar presión, eh Lo bueno, lo bueno de Piper Vale, que está muy chetada Pero si le encerramos No hace nada una Piper encerrada, eh No hace nada de nada Vale, hago doble protip Ciclo, otra, ciclo, otra, ciclo Otra, ciclo, otra, ciclo Otra, ciclo, otra, ciclo Quizás no hacía falta todo eso Pero sí, porque la Piper 100% lleva el gallete corto alcance Vale, voy a aprovechar este muro Para colarme un poco Ese oso de Nita Que nos va a venir Como anillo al dedo Para ir encerrando Pero no Nita medio, no Nita medio, no Simplemente quería aprovechar Ese muro, brother Pero ¿cómo que Nita medio? ¿Qué es ese protip? Tengo que usar Tengo que hacer protip Tengo que sacar de ahí a la ensinobro Vale, ya estamos ganados Robert Aquí se la ha sacado Que flipas, eh De hecho vamos a regalarle el gol Al panita Robert Que lo ha hecho de locos Pero la Piper está muy fuerte Ya sabéis que le subieron el daño base A Piper y Nani Haciéndoles dos bestias De hecho Nani Para mí es mejor Robert del juego Y Piper Top 3, top 4 Facilísimo Chavales, así que nos la llevamos Y vamos a por la última partida del vídeo Y última contra Mordis Main Mordis Con la maestría Luchador ¿Quién tiene de maestría luchador? El primo, ¿no? Si no me equivoco Vale, ese hombre Le van los tanques Creo yo Pero que giras Que giras, chaval Se deja ganar No sé que muy bien que está haciendo No sé si me ha reconocido O qué, bro Pero nos los vamos a Empadrear Perfecto La verdad que Macy Es un brawler muy divertido de jugar ¿Os divierte jugar Macy? ¿Os gusta? ¿Tenéis al brawler? Díganme por ahí en comentarios Bro, esa serie es muy pesada, bro No sé muy bien que está haciendo Gente A ver, hago así Hago así No le doy a la señorita serie Que está justo aquí No, no, no Necesito ulti Necesito ulti Bien, Robert Dios el rigo Está rotísimo Man, me desmarco ¡Buuu! ¡Pam! ¡Es como gente! Así que nada Espero que os haya encantado el vídeo Con Macy Merodeadora Que parece un trabalenguas Gente Sin nada Espero que os haya encantado Si es así 0, 0, 0, 0 No me lo puedo creer Pero 20.000 de daño Más que Nita Que se ha sacado dos kills ¡Buah! Qué parciaza del Mortis, eh Bueno, gente Por si no lo sabíais Cuando sale Cuando sale curación En vez de daño Es que la curación Es más alto Es superior al daño Entonces ese Mortis Ha hecho menos De 2.964 de daño ¡Madre mía! Vaya prótipo ¡Buenos!